Te presentamos el tratamiento avanzado con más alta concentración de vitamina C y ácido hialurónico para cuidado de la piel de Aristry. Vitamina C más H.A. ¿Qué contiene? Polvo de vitamina C 100% pura, más extracto de cereza acerola que ayuda a fortalecer y brindar un sistema de soporte a tu piel. Ácido hialurónico de acción dual, dando a tu piel una apariencia más fresca, tersa, hidratada y con más volumen. Beneficios. Ayuda a reducir la apariencia de líneas de expresión profundas, además de añadir protección antioxidante que previene la aparición de futuras líneas. ¿Cómo se usa? Remueve el gotero, coloca la tapa activadora y presiona el botón para liberar el concentrado de vitamina C 100% pura. Agita durante 30 segundos y vuelve a cambiar la tapa por el gotero. Vierte de 4 a 5 gotas en tus manos y aplica suavemente en tu rostro. Vitamina C más H.A. está respaldado por años de investigación y probado clínicamente. ¿Qué esperas? Toma acción contra las líneas de expresión profundas.